Saludamos a José Perlino, que es del Centro de Estudios de Economía Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias por estar aquí con nosotros, José. No, gracias a usted. ¿Lo pronuncié bien al apellido? Perfecto. Muy bien. Bueno, tarjeta de crédito. Ayer estábamos en un corte acá en el programa y charlamos de eso. Che, me llegó la tarjeta y ponele yo pago nada, básicamente, porque la uso prácticamente nada. Ahora, cuando mis compañeros, como Rodolfo, por ejemplo, no vamos a dar el número, pero el tipo te tarjetea hasta... ¿Qué no tarjeteas, por ejemplo? Supermercado, comida, todo eso lo pago en efectivo, generalmente. Ajá. Y después, el resto de la vida... Hoy estoy usando mucho, viste que pagas mucho con el celu directamente. Sí, que es una trampa eso. Las billeteras virtuales... Porque te da la sensación que no la gastás, pero la gastás. Ah, bueno. Esa es la sensación también de la tarjeta de crédito. Bueno, ahí vamos. Uno pasa en plástica. Salita usted... Después vemos cómo se paga. No, no, tengo un gran... Te diría que la mitad del sueldo se me da la tarjeta de crédito. José. ¿Qué pasa con las tarjetas? Y... Mira, yo voy a tomar... ¿Vos soy de usarla o no? Yo soy de usarla bastante. Sí. Uso en ocasiones más la de crédito que la de débito. Pero bueno, lo importante es que lo hago de la manera más ordenada que puedo, pensando en que lo tengo que pagar al siguiente. Y después vos decís, está bien, son 24 cuotas, no pasa nada. Y otra cosa la sacás en 12 cuotas y cuando querés ver te llega, no sé, porque se te acumulan las cuotas. Está bien, pero... Si vos tenés... Es para pensar el tipo de gasto que vos vas a tener en función del uso que le va a dar a la tarjeta. A ver, cómo sería. Él recién dijo el tema del supermercado. Sí. Que eso es un gasto corriente, es decir, algo que vos compras para consumir, ¿qué? En una semana. Ponele, sí. Si vos eso lo pagás con, no sé, una tarjeta de tres cuotas, que te van a poner interés y estás muy complicado. Distinto es si te compras... Y si es sin interés, vale la pena, digamos, porque te lo va a dar la inflación. Y si es sin interés, vale la pena. Y lo otro que es importante, vos recién en el corte, aprovecho y lo cuento, comentaste de que compraste una batería para el auto. En esa compra, que es un insumo que te va a permitir a vos movilizarte con tu vehículo y demás, está bueno que uses tu tarjeta de crédito, que la pones en 6 o 12 cuotas sin interés y en este país le recontra ganaste la inflación. Y casi no hay 12 cuotas, ¿no? Hay muy poquito. Ahora han aparecido algunas promos vinculadas al mundial. Claro, de televisor. ¿Con los celos inteligentes o los teles? A mí es como que me da, ¿sabe qué? Les voy a ser honesto, me da miedo tener deuda, no me gusta, no, no, y digo, y voy a decir, no, lo puedo pagar, no lo tengo, punto. Pero, no sé, en realidad me parece que es más, perdón, autorreferencia, es un estilo de compra. Por ejemplo, yo tengo gasto corriente, como decís, la nafta, por ahí conseguís promociones, además en la estación de servicio, descuento con tal tarjeta de crédito. ¿Con crédito te hacen descuento? Sí, sí, y sumado a que la pagas un mes después, con una inflación de 5, 7% mensual, por lo menos ganás, si querés, un poquito. Por ahí lo que conviene es poder averiguarte, primero lo ideal es tener tarjetas bancarizadas y que estén vinculadas a tu cuenta sueldo, entonces ya te ahorras una parte importantísima de los costos, de mantener esa tarjeta. Si no, es otro tema y son carísimos mantener las tarjetas. Sí, es verdad. Y después lo otro que está bueno, averiguarte qué día tu banco o tu tarjeta tienen promociones. Los lunes tenés promociones para cargar combustible, los martes para comprar en comercio de proximidad. Sí, que hay muchísimos. Los jueves tenés indumentaria. Y el tema del cierre, ¿no? También tenés lo presente. El tema del cierre de la tarjeta es fundamental. Yo siempre eso lo tengo recontra presente, ¿cuándo cierra y cuándo vence? Porque vos podés planificar, si compras después del cierre, ya lo vas a pagar 40 días después, y después el tema del vencimiento, porque si no pagaste después de ese día, te empiezan a correr intereses de lo que te faltó pagar. Cuando pagás el mínimo, estás al horno. Cuando pagás el mínimo, estás al horno. ¿Por qué te ofrecen eso las tarjetas? Son pícaros también. Sí, es como el siga, siga de la molina. Vos pensás que no pasa nada y atrás tenés un compañero lesionado que está esperando la ambulancia. Te va a pasar lo mismo. Mucha gente por ahí se queda tranquilo y dice, yo pagué el mínimo. No, pero te revienta. Pagar el mínimo... En acta de defunción. Es mejor que nada, pero si podés, evítalo o no. Sí, es mejor que nada porque si vos no pagas nada, te van a cobrar interés sobre esa parte que además no pagaste. Pero el mínimo te empieza a acumular una cantidad de interés. Nada, que a la larga te va a salir carísima ese ahorrito que te hiciste ese mes, a la larga te va a salir carísimo. ¿Qué está bien comprar con tarjeta? Por ejemplo, un electrodoméstico. Yo soy de los que creen que vos tenés que comprar con tarjeta todo lo que puedas pagar al mes siguiente. Distinto es, y pensá lo que decía el de las aplicaciones, hoy hay aplicaciones que te permiten, con una billetera virtual, ocupar tu dinero, el efectivo, digamos, y tener pequeño interés diario o semanal. Si vos tenés eso lo suficientemente ordenado como para consumir con tarjeta de crédito, obviamente con cuotas sin... o en una cuota que no tiene interés, o en cuotas sin intereses, y ocupar tu dinero con estas aplicaciones, que son tres botones, las puede hacer cualquiera de nosotros con su celular, y vos vas a llegar al día del pago de la tarjeta un poco más a otro lado. ¿No les pasa a ustedes que les duele, les cuesta más sacar el billete de la billetera? O lo mío es mental, chicos, que pagarlo con el más conocido todo. Así está estudiado. Y de hecho las aplicaciones te dan la posibilidad de pagar en tarjeta. Vos hoy con las aplicaciones podés elegir, o pagás como débito, o pagás como crédito. Ya ni siquiera es que tenés que pasar el plástico. Es que hoy se inventan de todo, porque también a través de tu cuenta, tu cuenta del banco, también puedes pagar por modo, que es otra de las formas de pagar. O sea, pagás de un montón de maneras sin tocar el dinero. Pero no te das cuenta, eso es lo que yo digo, es una trampa. Es una trampa porque... Si sos ordenado, no es tan difícil. Vos no sos muy ordenado. No, al contrario, creo que soy extremadamente ordenado. Pero en este caso a veces digo, cuando me dicen, lo hago, ¿y cuánto es? ¿2.500? Bueno, lo pasás por la más conocida de todas. No pasa nada, porque ahora cuando tenés que meter la manito y sacá los 2.500, decís, che, a mí me pasa eso. Mirá, hace esta prueba. La próxima vez que vayas a llenar el tanque, metéle tarjeta de crédito, fíjate que, pará, escúchame, fíjate que si el día en que tenés promo, ya tenés un 5 o 10% de descuento. Y lo que te sale llenar el tanque, meterlo en un plazo fijo a 30 días. Ganás por todos lados. Pero que no puedo vivir haciendo eso, ¿me entendés? ¿Cómo que no? No me da la mentalidad, no me da la cabeza. En dos pasos con el home banking. Este puede ser ministro de economía, o sea, estoy... Perdón, si no querés plazo fijo, en tu cuenta bancaria vas a encontrar otras maneras de invertir, fondos de inversión, un fondo de inversión diario, semanal. Que es inmediato, vos apretás un botoncito y trasladás una parte de tu dinero a inversión, y en una semana apretás otro, el botoncito de abajo, y te devuelve ese dinero. Obviamente tenés con un interés que es bajo, sí, porque uno maneja en su caja de ahorro, uno maneja fondos bajos, digamos, no manejas millones y millones de pesos. Pero te permite, si vos haces la cuenta a fin de mes, te pagaste un asado. Chicos, parezco Pedro Picapiedra. Y te tiro otra ventaja, la tarjeta de crédito, que no es la reventaja, pero suma. La tarjeta de crédito, a medida que más consumís, generalmente te va a tener un sistema de puntos con el cual después tenés beneficio. No te alcanza nunca para nada. No, yo me he sacado pasaje a Buenos Aires. Sí, pero compraste un barco, básicamente, para que te... Sí, no me mientas, no me engañes. No, no, no le contés a la gente que tengo un barco. Claro, porque el sistema de puntos es... Además es un yate. Yo vengo acumulando puntos, quiero una cafetera hace cuatro años, cada vez vale más, no llevo nunca con los puntos. Mirá, lo... ¿Cuándo cumplís años, Tano? Bueno, en marzo, Rodolfo, ya sabemos que le regalamos, chicos. Si gastas 150 pesos con la tarjeta de crédito, ¿cómo querés tener puntos? Sí, no te la vas a comprar nunca. Está bien, está bien. Pero bueno, lo importante... Mirá, mirá todo lo que tengo. No. Cero, chicos. Tenés que pedir aumentos. Tenés que pedir un aumento urgente. Iba a decir algo, lo importante es... Es importante esto de conocer un poco cómo funciona tu tarjeta y tu banco y los beneficios. No solamente tenés días especiales para comprar, tenés devoluciones, sino que tenés este mecanismo de puntos, que algunas tarjetas tienen algunos mejores que otros y eso tiene muchísimo que ver con cuánto te cobran con mantener tu tarjeta. Si tenés un programa más alto, tu banco es más caro, bueno... Pero ¿no te invita eso también a que compres lo que no necesitas? Todo el tiempo estás invitado a comprar lo que no necesitas. Pero eso esencialmente, ¿no? Por la tarjeta de crédito. Sí, pero la tarjeta te da la posibilidad. La tarjeta te da una libertad para hacerlo. Ahora, el problemita es que vos entiendas que eso lo podés hacer todo el tiempo. Si vos haces eso todo el tiempo, no importa cuánto ganés y tampoco importa si pagás el mínimo o el máximo, en algún momento te va a apretar el zapato. Que el último Rony que vos te compraste que después dijiste, ¿para qué me lo compraste? ¿Por qué caí en esta tentación si yo había dicho que no? No te olvides que fui... Fuiste a Buenos Aires hace poquito. Me imagino que hubiera vuelto esa tarjeta. Y bueno, no, no, no fue tan grave. Pará, que ahí tuviste un problema que es tarjeta en el boliche. No fue tan grave. No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Todo eso estaba calculado. Es como el cajero automático en el casino, ¿viste? No, no, y jamás entré un casino, chicos. Es verdad eso, sí. No, no, jamás entré. He entrado, sí, he visto, pero no me atrae, no me llama la atención. Mi problema con respecto a las compras tiene que ver cuando algo me gusta. Si me gusta, voy a por ello, a como dé el lugar, no me importa nada. Claro. Me pasó de ir a Buenos Aires, ahora, y yo pinear, y que no me guste absolutamente nada, y volví sin nada. No te creo, Rony. Bueno, nada, nada, no te creo. Un par de remeras. Un par de remeras. Pero de marcas que en Mendoza no se consiguen. Claro. ¿No? Claro, claro. Entonces, gracias. Sí, hay que tener en cuenta, me dice Karina Fara, le agradezco esto que vos estabas diciendo. A veces la cuota te va a favorecer que cuando terminás de pagarlo ya no vale lo que... Ya no vale. O sea, en ese sentido, si le podés ganar la inflación. Si vos de verdad estás necesitando, o no sé, un par de zapatillas para la escuela de tus chicos, o un electrodoméstico para la casa, y por ahí no te conviene esperar y decir, bueno, me ordeno en diciembre y lo compro. Por ahí te conviene, si tenés la posibilidad de pagarlo, comprarlo hoy, ver qué día tenés promoción con tu banco y con tu tarjeta, y lo sacás en 6 o en 12 cuotas. Hay gente que tiene problemas igual con eso. Yo, por ejemplo, no sé si... ¿Vos sentís que necesitás todo? No, 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 digo, cuando compras en cuotas, si necesitas, si conseguís 12 cuotas de 120 pesos, 12 cuotas de 120 pesos, ni las sentís. Y tú dices, no, no puedo ver estar 12 meses pagando 120 pesos, prefiero pagarlo de una. Me pasa. A mí me pasa también. Es como que digo, ¿hasta cuándo voy a estar pagando este par de ojotas? De todas maneras, el que compró con 12 cuotas sin interés en enero, hoy está pagando una cuota con un 80% menos de lo que pagó en enero. Por eso las tarjetas dan pocas cuotas también. Ya no dan, como antes. Exacto. A la hora 12 ya casi que no existe. No, hay para algunos... Tres sin interés, es lo mucho que encontrás. Exacto, y hay para algunos productos. Ahora insisto con el tema de los teles, que es propio del Mundial, el tele y hace poco los celulares, que los tiraron en 18 cuotas sin interés los celulares. Tengo unas ganas, no los necesito, pero me quiero casi por cábalas. ¿Un celular? No, no, un tele, un tele. Lo voy a meter en 36 mil cuotas, algo así. Porque se viene el Mundial, el Mundial voy a tener que meter. Yo compré un tele en el Mundial anterior. Está nuevo el tele. Es un 4K, gigante, pantalla curva. No sé, ya no... ¿Por qué lo cambiaría? Por cábalas. Ah, por cábalas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. También hay que tener cuidado ahora, ¿no? Regaláselo a algún amigo brasileño al tele. O a mí, o a mí. A piada tele, tranquilo. La Fundación Felices de los Robles. Escuchame, también es todo un tema el de los teles, de las promos estas, porque vos decís oh, ahora va a salir todo más barato. Es que no sale más barato. No sale más barato. A vos te están dando la posibilidad de financiarte el producto. Vos pensá que en este país, con los niveles de inflación tan altos que tenemos, el precio de un producto no puede ser el mismo pagándolo en efectivo que pagándolo en cuotas. Claro. El comercio y el banco te están ganando en los dos lugares a vos, de todas formas. Pero claramente, si vos vas y lo pagás en efectivo hoy, y vas a perder más que si lo pagás en una cuota, que podés cumplir durante el periodo que duren las cuotas. Cuando te hacen el engañapichanga, ese que te llaman y de repente te cayó una tarjeta y te digo, ¿en qué momento me pediré esta tarjeta? Si yo no llamo, ¿no me pueden cobrar nada? Eso te va a salir carísimo. Eso te va a salir carísimo. ¿Por qué? Porque durante, generalmente te lo ofrecen y te dicen, durante un año tenés liberado los gastos, bueno, el problema es que cuando pasa ese año te empiezan a cobrar el mantenimiento de la tarjeta a lo que sale. Y un mantenimiento de tarjeta hoy puede salir entre 2.500 pesos, un plan bajo, a 8 o 9 mil pesos por mes. Sí, en función de lo que tiene tu, si tenés seguro, si podés usarla en el exterior y el límite y demás. Pero te hago esta consulta. Eso es carísimo. Y que te llega la tarjeta y atrás dice, para habilitarla, llame al... Si yo no llamo, no pasa nada. No, no pasa nada. No es que porque me llegó, ya está. No, no, no. Si vos no la ocupás, no la sacás... Yo las corto con una tijera, por ejemplo. Tampoco eso lo detectan ellos, que yo la corté con una tijera. No, no, no. La tirás, la cortás y la tirás. Está bien. Pero no es que lo detectan. La otra parte difícil hoy con tarjeta de crédito es la cantidad de promociones de cosas que te llegan a tu celular y que muchas no son de la Argentina. Entonces, cuando vos compraste, hiciste una compra en dólares. Eso remite a... Claro. El precio dólar más el 30, más el 35, etc. En el exterior es aconsejable. A los que se van a Chile, por ejemplo, este fin de semana, ¿es aconsejable que lo hagan en crédito o no? Sí, porque la otra que les queda es ir a comprar un peso chileno o el dólar blue. Que es más caro. Y cambiar en dólares para después cambiar a peso chileno. O sea, el dólar tarjeta es más barato que el dólar blue. Exacto, el dólar, exacto. Y en ese caso, ¿te conviene esperar el cierre o no? Digo por lo que puede variar el dólar también, que vos lo compraste a un precio de dólares. Generalmente te cierran la operación al día que vos compraste. Ah, bien. Antes te acordás que esperaban al día del cierre y que hacían la cotización en serio. Ahora es... Al valor del dólar de ese día, Diego. Ah, está bien, está bien. Porque me acuerdo que antes había como esa maniobra de esperar por las dudas. Sí, muchas personas se llegaron a una sorpresa. Que saltara el dólar y compraste algún dólar y de repente te sale mucho más. Mensajes, chicos. ¿Me acompañan a leer mensajes? A ver si ahora podés, Rodi, lo tenés. No, no leo, no leo nada. A ver, buen día, chicos. Yo el martes le voy a dar de baja a la tarjeta porque me cobran muchísimo interés. Y más ahora a fin de año con la renovación. Bueno, esto es lo que vos decías. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es que eso está vinculado a que seguramente esa tarjeta de crédito no está dentro del plan sueldo. Claro. Si vos lo metes dentro del plan sueldo... Claro. No te cobran... No, no te cobran nada. Pero bueno, tenés el servicio estándar. Por ejemplo, un monotributista que no tiene un sueldo fijo, digamos, que tiene que ir al banco y abrirse una cuenta sueldo. Sí. ¿Es gratis? Debería serlo. ¿En cualquier banco vos vas y decís que eres una cuenta sueldo y que te empiecen a depositar lo que vos ganas, te lo vas depositando ahí? Sí. Debería serlo en todos los bancos. El plan estándar, ¿qué pasa? Después te ofrecen, vos no te das cuenta y firmás un seguro de vida de no sé qué, una tarjeta Platinum para tu pareja, cuando lo querés acordar. Estás al horno y con papas. Mirá este que es al revés de lo que te pasa a vos. La tarjeta de crédito sí la uso al 100% porque es una manera de controlar gastando. Con la de débito o efectivo, gasto lo mismo pero sin tener noción. En cambio con la de crédito podemos controlarnos más. Al menos es mi experiencia. Bueno, está bien. Muy buen día. Con la economía como la nuestra es mejor ni ocupar las tarjetas de crédito. Muy interesante sus charlas. Los felicito. Abrazos. Bueno, pero en realidad sería a la inversa, con la inflación que tenemos. ¿Cómo a la inversa? No, porque él dice, con la inflación que tenemos no te conviene usar la tarjeta. Al contrario. No, es al revés. Claro. Te conviene. Te conviene financiarte en cuotas sin interés. Claro. Y si vos vas a usar la tarjeta y te vas a financiar con el interés que te ponen los bancos, y no te conviene. Claro, claro. Hola, muy buen día. Las tarjetas de crédito son una estafa. Por ejemplo, algo de 10.000 pesos en 12 cuotas de 1.000, son 12 cuotas de 1.000, más el gasto administrativo 1.600 mensual. Total, 31.200, algo que costó 12.000. No, pará, 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 Elsa. Cuentas tan mágicas. Vamos de nuevo. Yo soy malo por la matemática, pero no tanto. Me detengo ahí. Son 13.600 pesos. Algo de 10.000 en 12 cuotas de 1.000, ahí tenés 12.000. Sí. Más 1.600. Son 13.000. Ah, pero él le suma 1.600 mensual. Que es lo que paga por la mantención. Ahí está, ahora sí, correcto. Bueno, insisto con el tema de las tarjetas bancarias a través de la cuenta sueldo. Estas son un montón de tarjetas que te ofrecen, incluso están a la salida de algunos supermercados y supermercados. Que sea tu cuenta sueldo, porque si no, claro, ahí ya pagás ese otro 1.600 que cuando querés ver se te faltó. Y 1.600 pesos por medio de renovación está barato. Está barato. Es lógico que alguien le tiene que pagar al administrativo que mira las cuentas, al señor que saca la suma final, el papel con el que se emite el resumen y el cartero que te lo lleva hasta tu casa. Digo, todo eso alguien lo tiene que pagar. Pero muchos no lo tienen en cuenta y cuando le da la tarjeta no lo tiene en su presupuesto y después tiene que pagarlo. Cuando da cuenta sueldo, como él dice, viene sin cargo, digamos, no pagás eso. Buenos días chicos, quise comprar un electrodoméstico en tres cuotas, me querían cobrar 20% de interés. Bueno, pero te digo que está casi a la par de la inflación, si tenés 7% mensual... Incluso le terminás ganando un punto. Le ganás un punto de la inflación. Buenos días chicos de Hola Mendoza Extra, estoy viendo la nota en este momento. Pienso que la ecuación de gastos con tarjeta de crédito. El argentino gana 10 y gasta 11 y para mí es a la inversa, guardo la diferencia. Está bien. Mi punto de tarjeta de crédito dice, vencieron en septiembre, los perdí todos porque te obligan a comprar. Pásalo de la cafetera del Tano, cuando vas a comprarlo ya no te alcanza. Y sí, ahora a mí me alcanza por un mazo de cartas. Para y tal, y no solamente podés comprar así, también podés sacar descuentos. Por ejemplo, no me he dado cuenta, esta semana sacé un descuento para una aplicación de delivery que gastaba re pocos puntos y te hacía 50% de descuento en la compra. Te ahorra mil mangos. Bien, son muy rápidos. Perdón, voy a corregir, el Tano no es Pedro Picapiedra, chicos. Es Pablo Mármol. Hace años que no manejó dinero en efectivo, dice. Gran consejo el de Seba. Y sí, tenemos que usar las aplicaciones con las promos, dice. Vamos Tano, Pedro Picapiedra. Bueno, está bien. Tano, dame tu saldo que yo te lo administro. Estoy como quedado, sí, sí, me cuesta este tema, es un tema que me cuesta, me preocupa. Buen día Tano, qué buen programa hacen. Les cuento que tengo un gran problema. El 17 de septiembre llamaron a mi marido de una firma ofreciéndole un premio. Mi marido aceptó y desde ahí tiene movimientos en su cuenta de Mercado Pago, compras, sacan plata. Un gran problema. ¿Dónde podré llamar para que me den una solución? Llama a Mercado Pago para cerrar la cuenta y no tenemos respuesta. ¿Denuncia en la... ¿Defensa del consumidor? No, 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 y además denuncia penal tiene que ser, porque es claramente una estafa. ¿Qué tiene que ocurrir a una fiscalía cercana? Que busque, lo más fácil, buscar en Google, denuncia online Mendoza, te va a remitir a la página del Ministerio Público Fiscal y la haces ahí digital a la denuncia. No sabía esto tampoco, cuando abrís uno de este, Mercado Pago en este caso, ¿no lo cerrás nunca más? Sí, porque cerrar tu cuenta. ¿Por qué ella dice que llama para cerrarlo? No, no, pero ahí claramente ha sido víctima de una estafa y le han cambiado su suave. Y no la está pudiendo cerrar porque tiene movimiento. Y hay que tener cuidado, pero Mercado Pago es bastante vulnerable, hay muchísimos casos de... Y yo soy de los que creen que hay que ser muy cuidadosos en el uso de los celulares en general, porque uno tiene su vida ahí y ahora que también tiene la billetera es más complicado. ¿Las tarjetas locales tienen intereses más altos que una tarjeta internacional? No necesariamente, las que tienen intereses más caros generalmente son las no bancarizadas. Esas tienen una tasa de refinanciamiento altísima. Pero son las que más fácil accedes quizás. Son a las que acceden por ahí las poblaciones más pobres, más vulnerables. ¿Por qué? Porque... No te piden tantos requisitos. O no tienen un sueldo en blanco. Claro, no tienen cómo acceder. Exacto, entonces vos vas, sacás una de esas que dicen a sola firma. Sí, sí, sí. Y no sé, vas con la idea de comprarle una zapatilla a tus hijos y terminás pagando un camión. Bueno, en un momento había una tarjeta, la famosa Nevada, que ya no existe más. Cambió por otra marca, ¿no? Muy conocida a nivel nacional. Y te ofrecen un plan de pago. Vos compras y después armás tu plan. Y muchos te dicen, si vos te metés en ese plan, te van a reventar los intereses. Más que una tarjeta internacional. Todas las tarjetas, esas características que te ofrecen a la salida de un supermercado, de un comercio grande, esas tienen tasas muchísimo más altas. Y además tienen costos de mantenimiento muy altos también. Pero ¿qué pasa? Si vos no estás bancarizado porque no sos un trabajador formal y no tenés muchas otras chances. No te queda otra alternativa. Entonces, prestar mucha atención también con esto que te ofrecen de los seguros, porque por ahí te llaman y te dicen, te doy un seguro para tu casa, que si te pasa una desgracia, con 20 pesos por mes tenés todo solucionado. Exacto. Y tal vez ahí lo que estás haciendo, te estás corriendo de tu cuenta sueldo. Entonces, vos seguís usando tu tarjeta con normalidad y te llega a fin de año, gasto de renovaciones y vaya esto. Y cuando llamás al banco te dicen, no, usted hace seis meses aceptó un seguro, una extensión para su pareja, esto. Y ahí marcha el precio, o sea, tenés que pagar. Y ahí tenés que pagarlo, obvio. Porque si no te hubiera más interés. Vos lo aceptaste, ese servicio. O sea, eso no es una estafa. Vos diste tu consentimiento. Ahí lo que tenés que hacer es ir al banco de nuevo y decir, denme de baja este servicio y vuélvanme a mi tarjeta normal y habitual. Es un mito que cuando te llaman por teléfono, aunque vos no digas que sí, igual a veces por la forma de la comunicación te... No, no, eso es un delito. Si vos no decís que sí y el banco te asignan un servicio, un banco o cualquier cuestión, como lo de esta señora, es un delito. Porque viste que hay como un mito que te dice, no, vos atendés y ya te empiezas a correr, los atendí un día, tenés que decirle que sí, digamos. No es tan simple tampoco para el banco. A mí me pasó porque te dejan grabado. Sí. Recordaba haber dicho que no y unos meses después me llegué una boleta, no entendía qué era y fui al banco y dije, escuchen la grabación y después me llegó una carta explicándome, pidiéndome disculpas y demás. No me cobraron un centavo porque en la grabación estaba claro que yo decía, no lo quiero, no lo quiero. Yo se lo dije 20 veces. Claro. Pero qué fácil que cae en la tentación, ¿no? Sí, con todo, no solo con las tarjetas. Este, hay que invitar a un asado. No. Claramente. Lo invitar, lo pagás vos con la tarjeta. Lo sacamos en cuota. Lo sacamos. Bueno, eso también, el asado pagarlo en cuota tampoco está tan mal. No, está mal. Olvídate del asado porque una vez una cuota. Pero si vos empezás a gastar en cuota, gastos corrientes, gastos de los que consumí en el día, en la semana, y es porque tu situación económica está mala. O vos estás viviendo muy por encima de tus posibilidades.